Hola cáncer, soy Luna, 70 y Venus, aquí en el índice en el canal para hacerle su tirada de amor del mes de enero. Y esto va a ser una tirada general, así que no les va a pegar a todos, come lo que les pede y dejen el resto. Y también pues los invito a que vean la lectura de su signo lunar, 70 y Venus, que a lo mejor les pede a más, ¿ok? Si son nuevos en mi canal, bienvenidos. Los invito a que se suscriban y abiliten la campanita de notificaciones. Y si ya están conmigo, muchísimas gracias por el apoyo, saben que lo adoro. Quiero dejarles saber que acabo de iniciar mi blog en editaro.com, así que si quieren vayan por ahí a ver. Los anuncios que salen en mi sitio web no soy yo, están puestos por Google, así que si ustedes ven algo de amarras, yo no hago amarras. Lecturas datistas, si tienen que hacer clic en la lectura, pues no soy yo. Para asegurarse que la lectura sea conmigo, tienen que hacer clic donde dice reserva su lectura o en el menú reserva su lectura o book a reading, ¿ok? A ver, vamos a ver, los invito a todos también que me sigan por allá por mis páginas sociales. Bueno, cáncer, aquí vemos que tienes codependencia con alguien o alguien tiene una codependencia contigo, ¿ok? Tienes que, eso te está causando problemas familiares, ¿ok? Puede ser que tú tengas problemas, esto lo vi también en otro sitio, ahora no sé en cuál. Creo que fue Géminis. Creo que a lo mejor están lidiando con Géminis. Aquí hay alguien que tiene una codependencia, una obsesión, no sé, a celos, a hasta que una sola persona es la que más pone el trabajo. Alguien que tú ve como tu alma gemela, pero a la vez tú sientes que te agota, tú te quieres liberar de esto, ¿ok? Esto está causando problemas. Tú a lo mejor sientes, y wow, Géminis, creo que sí fue Géminis, tuvo estas mismas cartas así, así que definitivamente la mujer está lidiando con un Géminis. Tú sientes que a lo mejor necesitas ser muchas vacaciones de esta persona, sientes que esta persona te agota, puede que en el futuro estés pensando en una separación, que sea por unos días, o esta persona puede sentirse fría a ti, que tú lo agotas demasiado, que tú eres demasiado como que agotadora, agotadora, ¿ok? Y esta persona puede que esté hablando con familiares, o tú estás hablando con familiares a ver cómo puedes ayudarte pidiendo ayuda, ¿ok? Puede que esta persona, tú necesites, quieras restablecer el amor con esta persona, o la conexión, o si están separados, el amor. Y tú quieres trabajar en esto, o esta persona quiere trabajar en esto, por eso te tienen una cárcel mental, porque no sabes cómo hacerlo. Tenemos dos, ocho aquí, si tú buscas ocho, ocho en Google. Aquí tenemos la reina de espadas. Alguien se alejó de ti, alguien está frío, o sea, alguien, a lo mejor incluso está de la misma casa, no te está hablando mucho, se siente un poco desatado, puede estar lidiando con un acuario, libra o Géminis, ¿ok? Alguien que tú sientes que no estás expresándote mucho amor, mucho cariño, más bien se siente desatado, puede que cuando hable incluso te diga cosas que a lo mejor tú no entiendes por qué está diciendo, están teniendo estos problemas. Pero es porque esta persona siente que tú eres demasiado, como que, como que demasiado arriba de esta persona, o sea, no le das espacio. Y aparte también siento que puede ser que alguien aquí en esta relación dé más que la otra persona, o sea, alguien sea el que siempre está buscando comunicación, amor, así, ¿ok? Y esto está causando problemas. ¿Alguien va a venir a pedir disculpas o hacer algún tipo de oferta, confesar amor o algo así? Vamos a ver. Alguien aquí definitivamente está pasando por un periodo de mucha preocupación, mucha, posiblemente hasta depresión, ¿ok? Antes de dormir puede que esté orando en las noches. Aquí tenemos este 8 de espadas y el 9 de espadas. La buena noticia es que es un progreso, fuimos el 8 al 9, o sea, estamos casi saliendo de este sufrimiento, ¿ok? Estás hablando con familiares, con amigos, probablemente con un terapeuta, pidiendo ayuda, a ver cómo puede hacer que esta relación funcione. Puede que estén yendo a, escuché terapia de familia para trabajar en esta relación, para tratar de renacer el amor. Y esto está causando mucho estrés porque hay alguien aquí que está separado, está desconectado, no está expresando mucho amor, no está hablando mucho. Alguien quiere tomar un paso a lo loco, ¿ok? Lanzarse, aunque sea lo que Dios quiera. Alguien están diciendo que decidas lo que quieres para que se te cumpla y aquí vemos el loco confirmando esto. Alguien quiere hacer una oferta a esta persona, una oferta nueva, una oferta que se ha tomado mucho tiempo en pensar porque es algo estable, ¿ok? ¿Esta persona te ve como su alma gemela o tú ves a esta persona así? Alguien está pensando aquí en terminar, si esto es un matrimonio, alguien está pensando en terminar este matrimonio. Alguien está pensando en ofrecer algo para terminar este matrimonio. Pero la otra persona quiere arreglarlo, o sea, que va a haber una oferta aquí de ir a terapia de familia, de arreglar esto, de hablar con un profesional o con otras amistades o familiares que los ayude. De ver cómo pueden arreglar esta codependencia, ¿ok? A ver cómo pueden arreglar este matrimonio porque están sufriendo. Hay que hacer esta oferta, ¿ok? Para liberar sus traumas y arreglar esta conexión, para buscar el balance en esta conexión, ¿ok? Es lo que veo para ti. Y vi tres arcanos mayores o ayude, definitivamente está pasando por una transformación, algo, un cambio espiritual o algo así, donde se está dando cuenta de que tiene que sanar algo en su vida para que esta conexión se dé, porque si no va a perder esta relación. Veamos a ver ahora qué dice solamente el tarot para ustedes. Sí, definitivamente tú no quieres dejar esta relación ir, o la otra persona no quiere dejar esta relación ir, ¿ok? Está aguantándola duro su corazón. ¿Ok? Alguien se siente desatado de esta conexión, se siente que es frío, o sea, no está expresando mucho amor, está tratando de usar la lógica. Está callado, callada, no está hablando mucho, está secreto, o sea, siguiendo su posición con la gente está como con secretos, no habla mucho. Puede que si vayan a la misma casa no se hablen, o sea, no estén hablando mucho. Puede que esto sea una pareja homosexual también, ¿ok? Aquí vemos ahora a la reina de bastos y el día de copas. Puede ser tres personas, o sea, tres mujeres, o simplemente puede ser que están yendo ambas a una terapia, como dije ahorita, o simplemente puede tener esta energía, el sexo no importa, o puede ser que no sea dos personas, o sea, dos personas simplemente con esta energía. Pero alguien aquí está pensando en la felicidad de su familia, no quiere que su familia se separe, ¿ok? No quiere que se termine esto. Alguien tiene, alguien puede que use sus encantos para manipular y esta persona puede que vea a esta persona un poco manipuladora. O sea, una persona, o en esta relación hay alguien que vea a la otra manipuladora, muy sensual pero manipuladora, y la otra está muy fría, muy desatada, ¿ok? O sea, hay una persona aquí que pone todo el trabajo en esta conexión, toda la pasión, y la otra demasiado fría, o sea, el frío y el calor, ambos polos opuestos, ¿ok? Esto está causando mucho dolor, alguien se siente aquí muy dañado, muy dolorido, puede ser esta persona la que está haciendo, la que está desatada, la que está fría. Siente que tiene mucha responsabilidad, mucho peso en sus hombros y quiere dejar estos pesos ya, tenemos aquí dos diez, busca en Google diez diez, es el final de un ciclo. Alguien quiere dejar este dolor, alguien quiere dejar este estrés, alguien tiene mucho amor pero no lo está expresando. Ahora aquí vemos a un rey, eso podemos, podemos hablar de que puede ser un rey, tres personas, la conexión, ¿ok? Pero también puede ser que alguien no esté expresando su amor. En la acción salió que alguien no va a expresar su amor, más bien, están tratando de manipular, dijo ahorita manipulación, ¿ok? Y aquí ahora volvió a salir. Alguien está usando sus sentimientos para manipular la relación, alguien está tratando de manipular los sentimientos de otra persona, está tratando de usar manipulación emocional, o sea, escuché que alguno de ustedes está usando la familia para manipular a esta otra persona, ¿ok? Eso está causando incluso más conflictos aún, porque esta persona siente que no, aquí nadie va a ganar en esta guerra, vamos, más todo el mundo va a salir lastimado, ¿ok? Y aquí alguien que quiere dejar, ok, a soltar este estrés, soltar, dejar esto ya. Alguien quiere separarse de esta conexión y alguien está aguantándolo, o sea, una persona si quiere ir, la otra persona está aguantando con su vida la relación. Una persona tiene mucha pasión, la otra persona está muy fría. Una persona está poniendo todo el esfuerzo en la conexión, la otra persona está desatada, ¿ok? La persona que está poniéndole esfuerzo, no sé por qué siento que eres tú, estás como que la otra persona se sienta muy, muy, como que no le das espacio. Así que bueno, espero que esto se resuelva para ustedes. Cáncer, les deseo lo mejor. Especialmente un matrimonio, espero que logren trabajarlo con la terapia. Porque vi que estaban buscando ayuda. Así que les deseo lo mejor. Por favor, si sienten que resonaron con este video, denme un me gusta y me dirán en los comentarios. Les deseo un feliz año nuevo a todos. Que en este año entrante se les cumpla todos sus deseos. Que les son de la salud, el amor, las bendiciones, la abundancia, ¿ok? El dinero. Les deseo, los quiero a todos. Regálenme un me gusta. Recuérdense y nos vemos el próximo año. Bye, bye. Si toman, no manejen. Bye. Si toman, no manejen. Gracias.